Las pasadas fiestas de Xantolo reactivaron la economía regional, ya que se realizaron diferentes actividades en diversos municipios y la derrama económica fue de 29 a 30 millones de pesos. Informó lo anterior Arturo Esper Sulaiman, titular de turismo en el estado, quien agregó que realizaron un recorrido comenzando en Tamaletón, Tancanwitz, donde entregaron el alumbramiento de paraísos indígenas a los voladores, así como a los encargados del sótano de las guaguas y a Mantezulel, estos dos últimos pertenecientes al municipio de Quismón. Señaló que estuvieron en Chalco, Axtla, donde presentaron el libro sobre el cambio del fiscal y de ahí se trasladaron a San Martín, al concurso de comparsas y visitaron el ecotianguis de Gilitla. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Lupita Ibarra, el Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.